Mi nombre es Roberto Krobu y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente este periodo de aislamiento, confinamiento o cuarentena. Y precisamente quiero hablarte en este vídeo hoy de la diferencia y de las implicaciones psicológicas que son muy distintas entre vivir en aislamiento y vivir en cuarentena. No es lo mismo. Puedes confundir los términos, pero no es lo mismo. Es muy importante también a la hora de comunicarte con las personas qué es lo que quieres transmitir. ¿Bien? Aislamiento se refiere a todas aquellas personas que es conveniente que no se muevan, que estén dentro de casa simplemente porque pueden ser contagiadas para evitar el contagio de manera preventiva para su propia salud y la salud, por supuesto, de sus familiares. Cuarentena es otra cosa. Cuarentena es aquellas personas que consideran que han estado en contacto con focos, han estado en lugares infectados, han estado con personas que han dado positivo en la prueba, en el diagnóstico y entonces no saben si van a desarrollar o están incubando esta enfermedad. Por tanto, de manera cautelar tienen que estar en cuarentena, es decir, aislados en casa para evitar contagiar a otras personas. Por tanto, son dos supuestos totalmente distintos. Y claro, las implicaciones psicológicas son muy, muy, muy distintas porque no es lo mismo vivir con esa idea de estoy contagiado, no estoy contagiado, voy a desarrollar la enfermedad, no la voy a desarrollar. ¿Bien? O posiblemente el hecho de que simplemente te sientes bien, quieres salir, pero te sientes como recluido en casa. ¿No? Pues el supuesto, digamos, de estar recluido en casa estando bien, quizás lo ves como una frustración, ¿no? El carácter emocional con el que lo puedes vivir es más de tener que hacer algo que realmente no quieres hacer, ¿no? Y por tanto, pues esa frustración la tienes ahí latente, tienes ganas de hacer cosas, pero bueno, tienes que de alguna manera parar, ¿no? Ese ímpetu, esas ganas, porque las circunstancias te indican que es mejor que no lo hagas, ¿no? Pero aún así la persona en esa fase se pueden arriesgar, ¿vale? Y salir de casa, ¿vale? Confiadas de que, bueno, posiblemente no le pase nada. Bien, ese es, digamos, el primer supuesto, el de aislamiento, el de salud, por así decirlo. El aislamiento en cuarentena tiene unas implicaciones emocionales totalmente distintas, porque empiezas a dudar de ti, ¿no? Empiezas a conocer, a estudiarte, a observarte, a ver, estar pendiente de ti mismo, de hasta qué punto vas a mostrar determinados síntomas o no. O incluso has llamado a los servicios, te han hecho un diagnóstico, bien por aplicación o bien por cuestionario, digamos, de manera clínica, pero no química, ¿vale? No has pasado por un control, digamos, químico, por una prueba del tampón, por así decirlo. Y entonces, claro, ahí desarrollas una serie de inquietudes, miedo, ¿no? A ver si esto pasa, no pasa, si se queda en nada, confías en que se queda en nada, pero tu mente está constantemente dándole la vuelta a esta idea, ¿no? Y claramente ahí el sentido de autorresponsabilidad es mayor. ¿Mayor por qué? Porque, bueno, sientes que en la eventualidad de tener algo no vas a querer contagiar a otros. Aunque siempre hay excepciones de personas que viven ese momento con total irresponsabilidad, eso ya entramos en una consecuencia casi psicopatológica, ¿no?, de la enfermedad. Y además son conocidas esas personas históricamente en las pandemias de la historia identificada con un determinado nombre, todas aquellas personas que sabiendo que pueden contagiar a alguien acuden a lugares donde efectivamente van dejando rastro de su virus, ¿no? Eso, si acaso, ese tipo de psicopatología te hablaré de ella en otro vídeo. Se llaman untadores, para que tengas una idea, y lo puedes encontrar incluso en la literatura, en la literatura italiana, Alessandro Manzoni, en el libro Los Prometidos Novios, o Los Novios Prometidos, no sé cómo es la traducción aquí en España, pues habla precisamente de esa figura, personas que incluso deliberadamente contagiaban a otros. Pero repito, de esto te hablaré en otro vídeo. Me quiero parar en ese estado emocional, mental de aquellas personas que están en cuarentena. En mi caso, por ejemplo, mi hermano en Italia, por ejemplo, ha tenido contacto con una persona que ha dado positivo. Él no ha desarrollado ninguna sintomatología, han pasado ya prácticamente dos semanas y está prácticamente bien. Digamos, está en paz con esta situación. Pero sí es cierto que en el momento en el que le comentaron que el compañero de trabajo había dado positivo y al haber sabido que había estado en contacto con él dos días antes, bueno, eso empezó a desarrollar en él toda una serie de ideas, pensamientos que le mantuvieron bastante inquieto durante unas cuantas horas o unos cuantos días. Bueno, pero todo esto pasa, pasa y bueno, hay que mantenerse en el presente y sobre todo no especular con la mente. La mente tiene esa capacidad de abstraerse y viajar hacia el futuro visionando escenarios que todavía no están, pero cuya visión genera en el cerebro una serie de conexiones tienes en el cuerpo una serie de neuroquímica que te va a hacer vivir esa situación como si estuviera realmente ocurriendo. Por tanto, el cuerpo inicia a desarrollar toda una serie de, digamos, de química, adrenalina, noradrenalina, cortisol, que son todo el cortisol que está, digamos, llamada como la hormona del estrés, ¿no? Son toda una serie de químicas, de químicos que alteran el estado del cuerpo, lo ponen en estrés y bajan las defensas, ojo, bajan las defensas. Por tanto, cuidado con este aspecto porque efectivamente hay cuando en esa preocupación, en ese miedo, en esa elucubración, te vuelves más vulnerable a muchísimas cosas y a lo mejor es simplemente un resfriado o simplemente una... o no es nada, simplemente que estás elucubrando y generando prácticamente una somatización de aquello que todavía no ha sucedido y no tiene por qué suceder. Bien, con estas indicaciones es todo para este vídeo. Me gustaría saber tú qué opinas. Por supuesto, si estás en cuarentena, ¿cómo le estás viviendo? Si estás en aislamiento, ¿cómo le estás viviendo? Si conoces a alguien en cuarentena, por supuesto, también que lo comentes en los comentarios abajo porque, bueno, puedes ayudar a las otras personas de esta comunidad a normalizar esa situación, por así decirlo. Bien, si te ha gustado este vídeo, dale a like. Si crees que puede ayudar a otras personas, por supuesto, compártelo con quien quieras. Si no estás suscrito o suscrita, pues te invito a que lo hagas y además, dándole a la campanita, vas a recibir el aviso, mi aviso personalizado para que puedas acceder al próximo vídeo de manera inmediata en el momento en el que se publique. Te espero en el próximo. Hasta pronto. Gracias.